Amor, abrid a la chat, y a Boshua, ven ya a go. ¡Cabón! ¡Cabón! Amor, abrid a la chat, y a Boshua, ven ya a go. Amén. Donde dice, porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra Emuná. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Yahshua es el Hijo de Elohim. Amén. 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 Amén.